Me estoy acobardando y lo ha notado, eso no es muy bueno para mí. Si quiero remerirla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en dos fracasos, tengo que arreglar esta situación. Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre es algo labiado. Por mujeres como yo, a hombres como yo, que se pueden morir con indignidad. Hoy vengo en tu corazón y hacia frente. Te lo juro, aunque me anise a veces la desesperación. Cuanto le falta la cura a mi desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Si te dicen que vivo fantasías, es una cura tan mía. Que vivo en mi bala de vida, vale más que su mentira. Que me llenaba de ir a nada más. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. La cura resulta más mala que la enfermedad. La cura resulta más mala que la enfermedad. Enquerar, la esperanza municipal del equipo. El equipo del equipo. El equipo de suscritos. El equipo de suscritos. El equipo de suscríbete. Tiene la buena montaña de pasión. ¡Vuelten los aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!